PAPARARA 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 COCO Es la fiesta de gallina y del gallo coro coro Pavo ya llegó con grandes plumas Estaba el pollito con sus plumitas CUA CUARARA CUA CUARARA CUA CUA CUARARA CUA CUA Para que la fiesta empiece el pato tiene que esperar Es la fiesta de gallina y del gallo coro coro Es la fiesta de gallina y del gallo coro coro PAPARARA 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 COCO Es la fiesta de gallina y del gallo coro coro coro